hola a todos que tal estáis estoy aquí de nuevo en un nuevo capítulo nuevo nuevo cuantos nuevos el nuevo capítulo de sales row tengo la misión actual conquista de la ciudad así que vamos a ello ya comprobé en el vídeo de ayer que se oía bastante mejor así que me gusta me gusta hoy voy a coger otra cosa voy a coger este mismo esto cómo funciona vale me gusta vale 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 vamos allá aunque nos sorprenden a ver si esta vez consigo hacer la misión a la primera y no muero no muero 12 millones de veces como en los dos primeros vídeos porque era bastante lamentable la verdad vamos a ver esta vez bajo al suelo bajate en el suelo que luego te me tiras desde 15 pero qué haces pedazo de tonto lava madre mía esto es que es la pera en vinagre vamos allá realmente con pires color poco llamativo tengo que comprar esto qué bien 100 dólares la ruina 15 a la hora ostras qué guapo encuentra la muñeca sexual perdona encuentra la muñeca sexual bueno bueno este juego no deja de sorprenderme voy en infuego este coche mola demasiado vamos a ir con calma 150 metros frena 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 hola pilingui descubrir atajos actualizas el gps con rutas nuevas me parece muy bien anda mira muñecas ja qué es esto muñeca sexual una de 20 es como si fuera un en plan encuentra esto por la ciudad ante todo el juego tengo que encontrar 20 muñecas hinchables básicamente vamos por aquí vamos a girar uy cuidado cuidado sigamos casi choque vale 170 metros ferná 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 sigo por aquí adelanto vale bueno a mí son que hoy parece sencilla dirígete al estates a ver tengo que comprarlo también bueno aquí o sea yo gasto y el otro mira o qué pasa me gasto 100 100 a la hora bien 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 ya la operación de la banda pues vamos allá a cuánto estoy a 500 metros vamos a entrar por aquí siempre entro por donde no tengo que ir pero anda hasta luego chavalotes que nos paséis bien matando gente y esas cosas pero vaya parecía a mí que dejar el coche intacto bueno prosigamos con la aventura tuturú tuturú esquivando coches pedazo de coche en todo terreno ese madre mía seguimos por aquí un callejón que no sé por qué no me meten por lugares más estrechos si les parece vamos a ver no he pegado ni un tiro vale ves si es que eso me pasa por hablar morir 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 como se tiraban las granadas aquí ah no si no tengo granadas vale no dije nada a ver recarga la cabeza muerto toma al cráneo al cráneo al cráneo y el cráneo ya está por ejemplo la banda 5 de 32 vale son pues más misiones fuera te mato dentro y mueres fuera esto es vamos es la bomba venga sigamos otra operación de banda esta vez me hizo cargar el coche de atrás a tomar viento giras hola que bien prosigamos un taxi los taxis hay que respetarlos cuidado señora 200 metros venga 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 van a que dispara al otro que grande este negro es un crack este negro es un crack vamos a dejar el coche fuera por si acaso madre mía todo lo que hay aquí mira 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 ahora no se pichó las ruedas no podéis ir a ningún lado ahora ahora ya está ahora vamos madre mía todo lo que hay aquí como se agachaba aquí uno se me olvidó como se agachaba uno así vale 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 cráneo muerto cráneo cráneo what ah que se me han acabado las balas vaya tela como que haces hombre que haces que haces fuera ostras estoy a punto de morir come 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 a decimando el helicóptero me cago en la leche la madre que me parió que no podría hacer una misión sin morir por favor quiero hacer un video decente no en el que muera 12 veces donde estoy madre de dios pues nada tengo que robar un coche ahora ya está sube madre mía el día que haga el día que haga un video sin morir vamos o sea en serio puf es que soy inútil pero hasta decir basta 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 eso os pasa por ir por la acera queréis ir de guays y gano poco pasa lo que pasa estoy aquí otra vez joder pues nada venga matemos a más gente mira tú vas a ser el primero bien la pared invisible fuera 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 y fuera para sube 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 que nos vamos aquí que los demás me dan exactamente igual ahora venga 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 arrasando por la vida madre y eso pues nada me la piro por aquí eso era por gallejones si es que ya hay helicópteros y todo pero esto es impresionante estas bandas son bandas pero de las ricas de las que tienen de las que tienen 12.000 helicópteros madre de mía a ver uno menos ahora sí a cúbrete porque madre mía nos puedo matar a través de esto uno menos uno menos bueno hice un doble cao ahí ahí tira la cabeza ostras los otros vale 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 están saliendo del punto crítico bueno ¿qué quieres que haga? toma ya toda la cabeza escopetazo de los que duelen además ahora tú venga qué guapo qué guapo ¿dónde está mi colega? bueno bueno madre mía ¿no te puedes levantar solo? joder madre mía estamos inútiles afuera anda cúrate porque ocúltate vale ves ya me pasa como el otro día que estoy aquí haciendo el panolis y me puedo ir hace media hora anda sube chaval te subes atrás porque tú lo vales ahora venga hasta luego recalcula el camino gps ahora voy con las ruedas pinchadas soy la leche pues nada las ruedas pinchadas con todo venga en dirección contraria ruedas pinchadas es que es más chulo con 8 el de este 200 metros 100 metros no sé por aquí no sé dónde tengo que ir pues me bajo aquí mismo y entro aquí no sé que me deja entrar sí la fama la mala fama puede desaparecer al instante si te ocultas dentro de cualquier edificio onda pues ya estoy oculto y ahora qué salir misión completada otros 500 dos pagos y ala pues nada hoy lo voy a dejar aquí ha sido un poco más breve de lo normal pero bueno cualquier cosa que queréis comentar lo he dicho en los comentarios si creéis si creéis que se lo merece pues like y favoritos si no queréis perderos más vídeos pues os suscribís que me gustaría la verdad estoy empezando y cualquier ayuda es bien recibida y nada a ver si cambio de juego para el próximo vídeo o dentro de un par de vídeos para darle un poco más de variedad a esto y nada lo dicho un abrazo para todos y gracias por ver los vídeos hasta luego